Arranca con todo el periodo lectivo 2017 en el Jardín Huellguitas con estos proyectos. Estamos ansiosos esperando ya poder desarrollar todo lo que es la jornada completa. Los chicos ya están bastante adaptados, entonces ya estamos incorporando de a poquito las rutinas del jardín. Tenemos todos los que son talleres de arte, creatividad, cocina y actividades que a ellos les encanta realizar, así que siempre incorporando nuevas propuestas. También tenemos lo que es el taller de ciencia que realmente a ellos les encanta experimentar, descubrir, así que la verdad que estamos más que felices de este nuevo inicio. ¿Cómo va a ser el mes de marzo para Huellguitas? ¿La actividad arranca a qué hora y cómo? Bueno, las actividades ya comienzan muy temprano, estamos desde las 6.50 recibiendo a aquellos chicos donde los padres ya trabajan. Y después a continuación tenemos actividades tranquilas para que ellos vayan levantándose, para que estén tranquilos. Y después a las 9 de la mañana comenzamos a recibir a todos los que son los chicos que realizan todas las actividades propias del jardín, con todos los tipos de talleres, que siempre nosotros decimos que esas actividades son como propuestas lúdicas que buscan lograr que los chicos puedan desarrollar cada una de sus capacidades y aquellas inteligencias que ellos ya tienen y nosotros lo que hacemos es justamente tratar de fomentar o seguir estimulándolas. También sabemos que incorporan hábitos de higiene y que los niños los recepcionan muy bien. Sí, la verdad que comenzamos también con los hábitos de la vida cotidiana, que le llamamos, donde los chicos aprenden muy fácilmente, que a veces por ahí los papás nos preguntan si cómo logramos y todo es cuestión de rutina, donde ellos para la hora de la merienda, por ejemplo, ya saben que antes de sentarse tienen que limpiarse, higienizarse las manitos, después una vez que toman su merienda, ellos son los que encargados de a poquito de ir guardando sus cosas, siempre con ayuda y acompañamiento de las señas. Son distintos hábitos que vamos incorporando siempre de a poquito y que los papis sepan que los chicos tienen la capacidad como para ir realizando actividades de forma independiente. Gracias por recibirnos y buen inicio de clases. Muchas gracias Roxana por acompañarnos durante todos estos programas.